queridos amigos me encuentro aquí en el centro poblado de Rontoy y me encuentro aquí en las cataratas de estas cataratas de Rontoy que antiguamente servían para generar la corriente eléctrica el agua cae hasta las pantallas el golpe es tan fuerte que cae hasta aquí y el celular pues al ser táctil se bloquea no vean ahí está ahí está la catarata vean cómo cae el agua que antiguamente servía para generar la electricidad la corriente eléctrica aquí en Rontoy por ese lado bajaba un tubo enorme que ingresaba hasta el motor que se encontraba dentro de este lugar para crear la energía eléctrica con las aguas de esta catarata aquí era la antigua generadora de electricidad en Rontoy y ahí todavía está la catarata y hasta aquí ya se puede sentir todavía unas brisas de agua